Aunque por fortuna no es una práctica recurrente, en Quintana Roo se registra la caza ilegal de cocodrilos para el consumo de su carne y la venta ilícita de la piel y extremidades. Sujetos dedicados al mercado negro recurren a las comunidades a conseguir los ejemplares. Rolando Coral Joil, administrador de la granja cocodrila, dijo que para dedicarse al comercio de productos derivados del cocodrilo, se debe cumplir con una serie de normas, auditorías y procesos internos establecidos que no tengan un impacto negativo al medio ambiente. La primera pudiese ser, necesitan suministros, en el sentido de que la gente necesita comer, o sea, necesita tener un sustento y bueno, a lo mejor saben que el cocodrilo se puede comer y lo hace. Y si hay ciertas personas, como en todos lados, de que busca pieles en el mercado negro y pues va a las comunidades y paga por ese tipo de productos que, con toda sinceridad, y es un mensaje que mando, no sirven, o sea, no tiene ningún caso cazar cocodrilos en vida silvestre, no tiene ninguna calidad para el mercado nacional, pero bueno, como dice, siempre hay gente mala que le busca estar buscando problemas. El cocodrilo de pantano se encuentra enlistado en la norma oficial mexicana 059 como una especie sujeta a protección especial, por lo que solo se puede aprovechar los ejemplares criados en cautiverio. Por otra parte, Coral Joil dijo que se preparan para el Encuentro Mundial de Especialistas en Cocodrilos, que se llevará a cabo en Chetumal en mayo de 2020. Este, ahorita estamos en la fase, en la media fase de lo que es los preparativos para el evento de mayo de 2020, viene el grupo de especialistas en cocodrilos, se va a hacer una reunión mundial aquí en el Centro de Convenciones, esperamos más de 400 personas especialistas en el tema de cocodrilos de todo el mundo. Para Notimisión, Rosy Dorado.